Rafael Otálvaro, Secretario de Seguridad de la Sociedad de Itagüí. Hoy, en cabeza del alcalde José Fernando Escobar, damos a conocer a la opinión pública de los resultados institucionales de la Fuerza Pública y compromiso de la comunidad, la Administración Municipal, que hoy nos tiene con una reducción histórica en pérdidas humanas de manera violenta. Esta Administración, hoy, según datos oficiales, tiene el menos 43% de homicidios violentos en nuestro territorio. En el año 2022, tuvimos la oportunidad de registrar una reducción del 11%, que superó a la del año 2021, que fue histórica. En pérdidas humanas, por el total de habitantes, que son 289.994, Itagüí tiene la afectación del 0.08%, según el número de habitantes de esta localidad. En la tasa nacional, está en un 26.8%, Itagüí la tiene en un 8.27%. Hay que resaltar que este equipo de trabajo, consolidado en 11 años, tiene una reducción histórica del 92% de homicidios en este territorio. Con esto, nos construimos una ciudad segura, una ciudad de oportunidades, y seguiremos trabajando para fortalecer estas estrategias y que todos los días la gente se sienta más segura, más feliz en este territorio, la ciudad de Itagüí, la ciudad de las oportunidades.